La Alcaldía de Muertoboche Santander sigue invirtiendo en Puente Sogamoso. Ahora la inversión es en el Colegio Agropecuario Puente Sogamoso, con la obra de un comedor y una biblioteca escolar súper dotada para que los jóvenes de Puente Sogamoso Santander tengan el servicio de alimentación y a la vez una biblioteca donde puedan consultar para mejorar su calidad académica. En pocos días dijo el contratista que será entregada esta obra a la comunidad educativa esperamos que ese comedor y la biblioteca sirvan para que mejoren el nivel académico de los estudiantes porque va a quedar un excelente comedor porque las plantaciones físicas del anterior restaurante escolar no eran la más adecuada pero ahora sí un 100% son óptimas y de mejor calidad igual que la biblioteca y sus dotaciones.